Música Yo entiendo que vos tenés que, siendo gobernador, tenés que ir en helicóptero porque obviamente necesitas hacer las cosas más rápido, estar en 3.000 lugares distintos, atender un montón de situaciones. Ahora digo, hoy estás en otra realidad. Viniste acá al canal en el auto, por ahí venías en su ti, hacías más rápido. Digo, ¿qué cambio en esa percepción tuya con la calle? Y tengo más tiempo para escuchar, para detenerme en reuniones con más profundidad con distintos sectores de la producción. Hace pocos días los textiles, donde me contaban un poco la inquietud que tienen porque lo que ha costado reabrir las persianas de la fábrica de textiles y hoy se ven amenazados por la apertura de las importaciones, la extensión de las de Jai. Tengo más tiempo para hablar con dirigentes de todos los sectores y poder llegar aquí y poder disfrutar, hablar desde allí cuando me recibieron y pedir opinión de cómo están viendo las cosas. Digamos, tener, seguramente sin la exigencia, lo que significa gobernar un país dentro del país, que es la provincia de Buenos Aires, tener más tiempo para pensar y para ver las cosas de otro lugar, pero con el mismo espíritu siempre, constructivo, de colaboración.